Cuatro personas, incluyendo dos menores de edad, fallecieron luego de que se registrara un incendio en su vivienda ubicada en el barrio San Rafael del municipio de Santa Ana. El cuerpo de bomberos presume que la causa de las muertes fue la inhalación de humo. Comenzamos. Vecinos de los fallecidos explicaron que se escuchó una pequeña explosión, luego comenzó a salir mucho humo de la vivienda. En la calle conectamos una manguera y tratamos de subirlo por el techo, pero como les digo, esa casa no tiene ninguna ventilación, no tiene ni patio, entonces se supone que se llenó todo de humo. Intentamos lo más que pudimos, pero fue bien difícil abrir la puerta, porque estaba con doble llave y toda la cosa. Fue necesario que el cuerpo de bomberos utilizara la fuerza para ingresar y sofocar las llamas. Encontramos la casa cerrada y unos agentes de la policía intentaban abrirla forzada, entonces nosotros procedimos a lo que es abrir usando entradas forzadas y procedimos a lo que es la extinción del incendio. En el lugar se encontraban Carla Iris Alas Calderón de 30 años, Gustavo Adolfo Ñúñez Quintanilla también de 30, además de los menores María Fernanda Silva de 9 y Óscar Francisco Silva de 11 años. Encontramos en el cuarto interior del fondo de la casa cuatro personas, entre ellos dos menores de edad y dos personas adultas que aún presentaban signos de vida. Fueron trasladados por la policía, por patrullas de ellos mismos hacia el hospital San Juan de Dios, donde ellos mismos notificaron que ahí fallecieron. Aunque el incendio no fue de gran magnitud, la casa no tenía ninguna ventilación, por lo que se presume que las cuatro personas se asfixiaron. Podría ser por asfixia, sí, porque en el cuarto donde ellos estaban no había indicios de que ahí tuvo nada de fuego. Ellos se encontraban en el suelo, ya inconscientes. Se realizó una inspección minuciosa para poder establecer la causa y las condiciones en las que se generó este siniestro. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.